Música 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 Tanto voy por la sierra, voy con mi macho, voy con mi macho. No hay ladrón que se acerque, madre que pasó. No hay ladrón que se acerque, madre que pasó. No hay ladrón que se acerque, madre que pasó. No hay ladrón que se acerque, madre que pasó. No hay ladrón que se acerque, madre que pasó. No hay ladrón que se acerque, madre que pasó. No hay ladrón que se acerque, madre que pasó. No hay ladrón que se acerque, madre que pasó. No hay ladrón que se acerque, madre que pasó. No hay ladrón que se acerque, madre que pasó. No hay ladrón que se acerque. No hay ladrón que se acerque, madre que pasó. No hay ladrón que se acerque, madre que pasó. No hay ladrón que se acerque, madre que pasó. No hay ladrón que se acerque, madre que pasó. No hay ladrón que se acerque, madre que pasó. No hay ladrón que se acerque, madre que pasó. ¡Vamos, señor! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!